La cantante Malicia, la refundadora del famoso dúo Las Grecas en 2007, ha muerto en su casa del barrio de San Blas, Madrid, a los 67 años. El diario El Mundo publica que según fuentes médicas Alicia Robledo Benavente, nombre real de Malicia, había sido sometida a una liposucción, retirada de la grasa de la zona abdominal, hace nueve días y no padecía ninguna enfermedad. Luis F. Durán informa en El Mundo que el cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para que se le practique una autopsia que determine las causas del fallecimiento y la hipotética relación de la cirugía estética en su muerte. A lo largo de su larga carrera en el mundo de la música Malicia hizo coros para Francisco y Marían Conde y grabó un disco en solitario en 1992. Las Grecas, una historia de éxitos y tragedia en la década de los años 70 triunfó en España el grupo Las Grecas, un dúo creado en 1973 e integrado por las hermanas Carmela Muñoz Barrulli y Tina Muñoz Barrulli. En 1983 se le diagnosticó esquizofrenia paranoide complicada con toxicomanía y en 1995 murió en un centro de acogida. La canción con las que saltaron a la fama a las Grecas al ritmo de flamenco rock fue la legendaria Te estoy amando locamente. Las refundaciones de las Grecas tras la muerte de Tina en 1977 se disolvió el grupo original de las Grecas hasta que en 1994 Carmela retomó las Grecas junto a Malicia, un proyecto que se detuvo por el fallecimiento de Tina. Malicia creó en 1995 el dúo Las Grecas y cantó con ocasionalmente con Saray Muñoz, hija de Tina. En 1997 Carmela y Malicia retomaron su proyecto original y refundaron las Grecas. En 1999 Carmela y Malicia separaron sus caminos, hasta que en 2007 Malicia recuperó los derechos del nombre Las Grecas y refundó el grupo junto a Nani en vez de Carmela. La aventura de Malicia con las Grecas llegó hasta 2017 con cuatro nuevos trabajos en su discografía. Gracias por ver el video.